Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Ok. Estas son mis... mis nuevos headphones. Son los...los denim. Los HDMI. Venom. Ok. 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 Vamos a ver qué sale. Ok. 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 No puedo estar sin teléfono, no puedo ni soñar. La vida que... Bailen, nen, 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 nen. Mujeres que bailen, rinquen, borillos que rinquen. Quiero que se apliquen, bailan, máy, con estremol y calde. Bailen, 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 mujeres que bailen, rinquen, borillos que rinquen. Quiero que se apliquen, bailan, máy, con estremol y calde. Bailen, mujeres que bailen, rinquen, borillos que rinquen. Quiero que se apliquen, bailan, máy, con estremol y calde. Bailen, mujeres que bailen, vengen, soy yo que vengen Quiero que te atristen, bailan marido, me estremo el calde Vengen, con el rapa y el estremo el clan, sonando salvajes como Tarzan Para que te haces la chiva loca, y si le tiran ni lo esquiva Lo deposita, y le pongo a la espalda, y sus carabotas se lo quitan Y mirarla, descansa cuando la bailan, pico que se sumaron pa' ser tan compasado Pa' ganar de ser cercano, siempre tiramos, bailamos, y nos guillamos Mami, y llevo el sistema y trae a ti, en la misma pista, gente privada Que se joda, nosotros somos la moda, se lo goza la calle, y hasta la legisladora Bailen, notas con mi music y la de atrás, y esto en el castellano, yo soy por acá Bailen, mujeres que bailen, vengen, soy yo que vengen Quiero que te atristen, bailan marido, me estremo el calde Bailen, mujeres que bailen, brinquen, morillos que rinquen Quiero que te atristen, bailan marido, me estremo el calde Bailen, brinquen, brinquen, con mi music y la de atrás, y esto en el castellano, bailen Bailen, bailen, para que te suelte, 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 suelte Bailen, mujeres que bailen, brinquen, morillos que rinquen Quiero que te atristen, bailan marido, me estremo el calde Bailen, mujeres que bailen, brinquen, morillos que rinquen Quiero que te atristen, bailan marido, me estremo el calde Bailen, mujeres que bailen, brinquen, morillos que rinquen Quiero que te atristen, bailan marido, me estremo el calde Bailen, mujeres que bailen, brinquen, morillos que rinquen Quiero que te atristen, bailan marido, me estremo el calde Comeré a bailar que ya estremo a crack, sonando salvaje como Tarzán Para que se haga la chiva loca, y si le tiran bien lo esquiva los emotivos Y le gusta la cualquiera, con la monta hasta que lo quita Así mirada, se cala cuando la bailan, pico que es el duro Puede ser tan como el cano, pa' ganarte ser letrano Desafiramos, bailamos, y nos brillamos, papi Y de los vistas no intentan, en la misma pista gente privada Que es de todas, nosotros como la moda Se los bota la calle, yo para la regladora Bailen todas mis musicistas en plan Quiero en la tracena, yo soy por trans Brinquen, brinquen, brinquen Orioles que rinquen, quiero que seas printen Báilame ahí, con el dremmol y calde No me dejes de bailen, brinquen, barrioles que rinquen Quiero que seas printen, bailame ahí, con el dremmol y calde Bailen, mujeres que bailen, brinquen, borrillas que rinquen Quiero que se apliquen, baila maíz con el trébol y carne Bailen, mujeres que bailen, brinquen, borrillas que rinquen Quiero que se apliquen, baila maíz con el trébol y carne Bailen, mujeres que bailen, brinquen, orillas que rincen Quiero que se apliquen, bailan más y con estremolicarle Bailen, mujeres que bailen, brinquen, orillas que rincen Quiero que se apliquen, bailan más y con estremolicarle Con el abayazo ya estremolicará, sonando salvaje como Tarzán Para que se hagan las chivas locas, si le tiran y lo esquiva Si le gusta la esmantina, si usa la monta, no se lo quita Y grita la descarta cuando la bailan, y con estremolicarle Con el abayazo ya estremolicarle Con el abayazo ya estremolicarle Quiero que se apliquen, bailan más y con estremolicarle Bailen, mujeres que bailen, brinquen, orillas que rincen Quiero que se apliquen, bailan más y con estremolicarle Y eso es un rado, ¿eh? Ok, practicen y enjoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!